¡Llevo! 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 El campesino de la zona central, acompañado siempre de su china, está en todas las acciones de trabajo relacionadas con el agro, el agro, sembrador, cosechador, arriero y cuidador. Es quien nos permite gozar de los productos del agro y al mismo tiempo nos pone en contacto con la madre tierra. A continuación, nuestros alumnos y alumnas del 2D-A nos presentan la Cueca Campesina. ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Pituco sigo estando y no es que no tenga tira, aunque soy un campesino yo no estoy saludando. El otro día cabalgando y lo hacía con filura y cual don de galanura este se reía bien macho, pues se agarró a Coscallo este pituco caradudo. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! Allá va quien será de los pitucos, paisanpita. Allá va con sus trajes de parada, samba y morena. Allá va con sus trajes de parada, samba y morena. Allá va cuando salen a la cancha, paisanpita. Allá va con sus trajes de parada, samba y morena. Allá va quien será de los pitucos, samba y morena. Pantalón apretado como bombilla, samba y morena. El paleto le llega a la rodilla, samba y morena. El paleto le llega a la rodilla, samba y morena. A la rodilla, sí, pelo a tu lado, hay samba y morena. Con los poños por ella, llego mi nado, samba y morena. Con los poños por ella, llego mi nado, samba y morena. Con el pelo a tu lado, llego mi nado, hay samba y morena. Con los poños por ella, llego mi nado, samba y morena. allá va quien será de los pitucos, samba y morena. A la rodilla, si vale, llego mi nado. Braco, llego mi nado, samba y morena. Con los poños, ligo mi nado, samba y morena. ¡Suscríbete al canal!